Y cuando entro al cuarto de chequeo, para mi sorpresa, el médico de cabecera era que yo me miró, me tomó de las manos, sonrió y me comenzó a examinar. Hasta ese momento yo no me he dado cuenta de lo enferma que estaba, porque cuando me tomó la temperatura tenía 40 grados de egoísmo. Cuando me tomó la presión, la tenía muy bajita en ternura. Cuando me hicieron el electrocardiograma, Jesús me dijo que me tenía que hacer mayor pasis. ¿Por qué? Porque mi indiferencia y mi frialdad no dejaba que las arterias llevaran amor hacia mi corazón. Cuando me hicieron los palios con la violeta, Jesús me dijo que tenía unas manchas de rencor en mi cuerpo que había que tratarlas de inmediato. Me llevaron por topello porque tenía un dolor en los pies y Jesús me dijo que mi soberbia ya no me dejaba caminar con mis hermanos. De repente siento un dolor en los brazos y Jesús me dice, tu avaricia no te dejará ya abrazar a tus hermanos. Me chequean los oídos y Jesús me dice, te vas a quedar sola y sorda, porque tu humanidad no te deje escuchar el llanto y el clamor de la humanidad viviendo por la palabra de mí. Cuando me chequean los ojos me dicen que tengo neumía porque ya no puedo ver más allá de mis narices. Cuando Jesús reconecta todos mis estudios me dicen, estás enferma, estás cayendo en un grave síndrome, ese que te come por dentro y es peor que un cáncer. Te estás deshumanizando. Lo miro y me quedo en shock y digo, sí, sabía que estaba enferma, sabía que tenía un poco de cosas malas, pero no sabía que todo esto junto iba a causar tanto dolor en mí. Jesús me mira otra vez, me toma de las manos, me ríe y me dice, estás enferma, pero yo te puedo sanar. Le digo, sí, gracias, gracias Jesús, pero ¿cómo te puedo pagar? Y me dice, ya todo esto yo lo pagué hace dos mil años por ti y no tienes que pagar por nada. Yo salgo de ahí feliz y le prometí que ibas a seguir todos los remedios que él había sacado del evangelio. Y hoy aquí estoy santo y salvo porque Jesús me ha sanado. He seguido cada uno de los remedios que me ha dado del evangelio. Todos los días me levanto con un brazo bien grande de agradecimiento, dándole las gracias a Dios, dándole las gracias por la oportunidad que él me ha dado de volver a nacer. Amén.